Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de esta nueva tendencia que está en todos lados, Skin Sighting. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y la verdad es que tengo que confesar que esta tendencia yo la he escuchado en Instagram y la he escuchado en TikTok. En YouTube creo que he visto, bueno, sí he visto alguna que otra persona que ha estado hablando de la misma, pero sobre todo es una verdad que en TikTok ahora mismo todo se viraliza, todo es súper rápido, es donde la información se mueve y llega muchísimo más rápido y ahí es que realmente están hablando muchísimo a esta tendencia. Yo lo que hice fue irme a internet, yo decía a Instagram, a internet, a buscar de qué se trataba esta tendencia, el Skin Sighting. Y lo que descubrí fue que esto es un método que creó una dermatóloga llamada Whitney Bau. Y bueno, ¿en qué consiste básicamente este método? Ella creó, digamos que como un cronograma, ¿verdad? De la rutina de nuestro cuidado facial. Donde ella sobre todo plantea lo que es el descanso de la piel. ¿Por qué? Porque cuando uno se aplica productos, por ejemplo, un ácido o un retinol que es bastante fuerte, ella plantea que hay que darle chance a la piel a descansar. Y ella llegó a esta conclusión observando a sus pacientes. ¿Por qué? Porque ella notó que la diferencia entre un paciente y otro era el tiempo de descanso que se le daba a la piel luego de los tratamientos que ella le aplicaba. Y ahí fue que ella realmente entendió que aunque nos aplicáramos exfoliantes, ácidos y tal, si a la piel no le dábamos un tiempo de descanso, pues nos estábamos viendo los beneficios que realmente queríamos en nuestra piel. Y entonces, ahí es que ella creó el término de Cyclist Skin. Y fue inteligente porque registró y patentó el término. Y entonces, bueno, ustedes luego de esto se preguntarán, bueno, niña, ¿y cuál es el programa, el cronograma que ella se inventó? Entonces, por ejemplo, el lunes, rutina nocturna, nos exfoliamos el rostro con un exfoliante químico o con uno físico. Ella recomienda el químico. Yo les voy a poner que realmente ahora mismo estoy usando mucho el químico de ordinaria. Se los voy a poner aquí para que vean cuál es. Entonces, te exfolias tu rostro y ya luego te pones tu serum, tu crema hidratante, tu rutina nocturna normal. El martes, pues el martes ella recomienda que nos pongamos retinol. Yo les voy a poner aquí qué es lo que yo me estoy poniendo. Yo no estoy siguiendo este cronograma de año, pero bueno, les voy a compartir qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, el martes nos ponemos el retinol y seguimos obviamente con nuestras cremas hidratantes, etc. Ella recomienda que miércoles y jueves descansemos la piel. Dejemos la piel tranquila, sin ácidos y sin exfoliantes. Nos ponemos obviamente nuestro serum y nuestras cremas hidratantes. Más nada. Y ahí volvemos y repetimos con el viernes la exfoliación, nuestras cremas hidratantes. Y el sábado el retinol y nuestras cremas hidratantes. Esta es la rutina nocturna. Ya la rutina diurna, bueno, usted la hace con los productos que tú tengas y que estés usando en este momento. Pero esto es el cronograma que ella recomienda para ir viendo los resultados en la piel. Porque si tú te exfolias el rostro, por ejemplo, el retinol te va exfoliando, te va haciendo una pequeña exfoliación en tu rostro. Entonces, digamos que si tú te pones esto muy seguido en el rostro, pues tú no le das chance a la piel a que se vaya renovando y recuperando el globo. Es como que siempre estamos en exfoliación, siempre estamos en exfoliación. Y la pobre como que no termina de salir ni ver la luz. Entonces, en eso es que ella se basa en que hay que darle chance a la piel para recuperarse, renovarse y obviamente podamos ver los resultados. Y bueno, en esto consiste el método Skin Sarkin. Yo quiero saber si tú lo conocías, si habías escuchado de él, si lo practicas. Yo les voy a decir una cosa. Yo no es que practique o a conciencia este método, pero sí es verdad que, bueno, por ejemplo, la semana pasada me he estado poniendo retinol y hay noches que no me lo pongo, hay noches que sí me lo pongo. Y es verdad que, por ejemplo, el fin de semana no me lo puse, esta noche vuelvo y me lo pongo. Entonces, inconscientemente yo a veces hago eso. También hay gente que entiende que este método de Skin Sarkin es ir rotando los productos. Por ejemplo, una semana te pones retinol, otra semana te pones ácido hialurónico. Pero realmente quien creó este método y este fue el programa que propuso fue Whitney, como ya les dije. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Como ya les pregunté, ¿ustedes usaron este método? ¿Lo conocían? ¿Habían escuchado de él? ¿Qué les parece? ¿Les parece que como que engrana en su rutina? ¿Les parece como que esto es demasiado? ¿Habían escuchado? Déjenme sus comentarios y sus pensamientos, obviamente, y valga la redundancia, en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.